El 5 y 6 de junio se va a celebrar el Día del Medio Ambiente y la Plaza 25 de Mayo, toda la zona de la peatonal del Bicentenario, se está organizando todo lo que tiene que ver estos dos días de conmemoración al cuidado del medio ambiente. Estamos en este lugar donde antes se construyó la Casa de Madera por parte del CDFI, INTA, INTI y otras instituciones como la Municipalidad también que han trabajado en forma conjunta. Hoy por la mañana primera hora se la corrió a esta casa a otros puntos de la Plaza 25 de Mayo y es este mismo lugar donde se ha decidido que se va a realizar la casa con elementos reciclados, con las ecoladrillos como se denominan, que ya hay una campaña que se está llevando a cabo para poder recolectar estas botellas de PET y poder armar esta vivienda, este hogar, esta casa, aquí también en este mismo lugar en la intersección de la peatonal y calle Urquiza. También hay una empresa privada que se está encargando del armado de las carpas que se van a colocar aquí sobre la peatonal del Bicentenario porque hay diferentes stands que se van a presentar, hay escuelas que van a participar con los trabajos en ecología que se vienen trabajando de diferentes proyectos que están trabajando algunas escuelas de la ciudad de Concordia. También va a haber otras actividades que ya están organizadas para este 5 y 6 de junio.